Entonces, el pleomorfismo, todo esto que Hammer te dice, bueno, tienen que estar ahí o aparecen, pero no te dice cómo, el cómo sería el pleomorfismo, es decir, todo este proceso de transformación de estas unidades fundamentales de vida a través de múltiples ciclogenias, porque deben de haber muchas, nosotros conocemos la ciclogenia que da lugar a las células prokaryotas, las células eukaryotas que descubre Reich, la fase de construcción de los hongos y las levaduras que se pueden dar cuando se fusionan tres células prokaryotas. Que esto ya, la biología lo acepta en una cosa que se llama la endosimbiosis seriada, que descubre Lynn Margulis, pero que Lynn Margulis dice, esto tiene que pasar en millones de años, y el pleomorfismo te dice que eso pasa en horas, que es la única diferencia que hay entre el... Se dedicaba estudiar la homeostasis, es decir, los procesos por los cuales el cuerpo se repara a sí mismo. Y Bernal, al cabo, bueno, fue sustituido por varias personas, y al final hubo un científico, se llamaba Josh Lakovsky, que fue el creador del sistema, del oscilador de ondas múltiples de Lakovsky, que supongo que habrás oído hablar, que descubrió que en el cuerpo hay dos corrientes, corrientes positivas y corrientes negativas. Es decir, las cargas positivas y las cargas negativas, el voltaje y el amperaje, son en realidad corrientes diferentes, que nosotros podemos ver juntas, pero que son diferentes. Una estaría impulsada por cargas negativas y la otra por cargas positivas. Entonces, a partir de un punto de equilibrio bioeléctrico de cargas positivas y cargas negativas, si estás por encima en cargas positivas, estarás acidificado. Y si estás por debajo de cargas negativas, estarás basificado. Por el contrario, si tienes un exceso de electrones, estarás reducido, y si tienes una carencia de electrones, estarás oxidado. Entonces, hubo un señor después que recogió esta información de estas corrientes, él se dedicaba a analizar aguas de toda Francia, analizó 13.000 aguas de toda Francia, y siempre digo que no me parece casualidad de que el trabajo de doctorado de Hammer estuviera basado en 13.000 casos, y Louis-Claude Vincent, que es este señor, estudiara 13.000 aguas. Entonces, este hombre estudió las aguas de Francia, se dio cuenta de que las aguas malas tenían unas características de potencial de oxidación y reducción, pH y resistividad concretas, y elaboró cuatro cuadrantes. Un cuadrante en el cual la vida nace, una vida en el cual la vida se mantiene, un parámetro en el cual la vida se degrada, y un parámetro en el cual la vida muere y se convierte en putrefacta. Y a partir de aquí, se vuelve a empezar. Es decir, dio lugar a las condiciones bioeléctricas del terreno que permiten comprender por qué se produce esta transformación. Entonces, este es el gran kit del pleomorfismo. El pleomorfismo va totalmente unido a la teoría del terreno, son dos caras de una misma moneda. No se puede hablar de pleomorfismo a secas y observar esa transformación a secas porque no tiene ningún sentido. Se tiene que incluir, ¿qué? El terreno. Entonces, no existe el pleomorfismo en la teoría del terreno. Existe el pleoterreno. Yo lo llamo el pleoterreno porque ese conocimiento es el que te permite, además, espíricamente ver de una manera muy sencilla. O sea, yo analizo la sangre, la orina y la saliva de una persona con los parámetros de Vincent y puedo determinar prácticamente con la misma precisión que Hammer las afectaciones de esta persona. A nivel de que la prueba de Vincent del terreno está a la misma altura que el descubrimiento de que las enfermedades se guardan en relés cerebrales, en un taxíncron traste, para mí está exactamente a la misma altura. Es decir, el mapa del terreno es el que nos puede decir si esa persona está afectada por cualquier tipo de patología. Pero no solo eso, sino que además observar cómo, conforme han ido pasando los años, nos hemos ido progresivamente oxidando, sobre todo, más que alcalinizándonos o acidificándonos, oxidándonos. Entonces, puedes ver que en las curvas de Vincent ves aquí las enfermedades ya erradicadas, como el tifus, el cólera, y todas estas enfermedades hemos visto cómo todas estas enfermedades simplemente se han ido transformando en las enfermedades de la modernidad. O sea, incluso históricamente podemos comprender por qué hay enfermedades que aparecen y enfermedades que desaparecen, simplemente porque las condiciones bioeléctricas del terreno cambian completamente. No tiene nada que ver con cómo vivíamos en el siglo XVII o XVIII a cómo vivimos ahora, en las grandes urbes. Entonces, simplemente nos hemos desplazado a esta curva de aquí, donde ahora estamos principalmente afectados de virus y cáncer. Esa explicación que has dado es la piedra que faltaba en toda esta construcción de cómo funcionaría la biología, la salud. Es decir, este es el ciclo que descubre este señor que se dedicaba a estudiar aguas. Oxidación y reducción, y aquí acidez, y aquí tendríamos alcalinidad. Fijaros las enfermedades. Peste, viruela, ebulosis, polio, virus y cáncer. Es decir, gripustifoidea lo tendríamos aquí, trombosis, leucemias, cólera. Fijaros que las enfermedades erradicadas eran enfermedades esencialmente reducidas y que nos hemos desplazado hacia enfermedades oxidadas, es decir, hacia virus y cánceres. Este es el parámetro clave, porque esto lo que nos permite ver es que realmente las enfermedades cambian por condiciones del terreno y eso Hammer no llega ahí. O sea, Hammer no te dice, bueno, pasa de esta manera, pero no te dice por qué. La biblioteca Pensen te dice por qué, pero ya casi a un nivel sistémico, ¿no? Es decir, por qué ahora hay enfermedades que antes estaban en los lados.